bienvenidos al canal de fernando javier cousa espiritual estamos de nuevo aquí pues para dar una predicción a alejandro fernández vamos a ver cómo le va a ir a nivel profesional en este 2018 pero antes primero comentarte que estás atravesando mal momento que no sabes por dónde tirar tienes dudas e inseguridades y te gustaría aclararlas pues es muy 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 sencillo mándame un whatsapp al más 52 1 55 40 81 41 83 donde te diré cómo funciona y cómo puedo ayudarte a mejorar que si te gusta este vídeo no desde compartirlo y de regalarme un like y si no estaba suscrito al canal te invito a hacerlo encantado dando la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de todos los rituales de las predicciones de los horóscopos y todas las novedades que vamos lanzando y ahora sí vamos a ir con este tauro como es alejando fernández un tauro maravilloso un tauro querido por muchísima gente donde ha estado vale pero este 2017 bueno pues ha tenido ciertas complicaciones y ciertos momentos que el pobre ha estado con mucha tensión y muchísimo estrés vamos a ver cómo le va a ir a nivel profesional y en directo vale ya sabéis que realmente pues las grabaciones que hacemos en derivado a las predicciones las hago de tú a tú para que realmente en este momento los dos o todos los que nos estéis viendo nos enteremos al momento así que nada vamos a ver ya sabéis que los tauro realmente son personas muy tenaces personas que realmente pueden llegar a lograr todos sus sueños porque emanan energía muy bonita son personas que son amigos de sus amigos con lo cual realmente por eso también le ayuda mucho y le beneficia realmente en su trayectoria personal vale es muy importante que si eres tauro bueno siempre estés en buen contacto con muchísimas personas que des tu cariño que des tu amor porque tarde o temprano te lo van a devolver así que es importante ya sabes que actuar con buena vibra actuar con positividad para que triunfes ok venga vamos a ver cómo le va a ir este 2018 vamos a ver por aquí qué es lo que percibimos vale no obstante si te gustaría realmente que hiciéramos alguna predicción alguna artista algún famoso alguien que realmente te gustaría pues es muy sencillo comenta debajo y di a quién te gustaría que hicieramos una predicción y yo encantado vale bueno ya por aquí realmente se están viendo momentos un poco difíciles un poco complicados a nivel de trabajo y a nivel de proyectos vale este año vamos a ver si se remonta o qué va a suceder bueno parece que va a tener un año positivo vale pero eso sí está en una racha depresiva le veo angustiado le veo bloqueado yo creo que realmente incluso algo que le puede estar ocasionando algún problema vale puede ser lo sentimental por eso en un momento determinado se le puede ver como un poquito más bajo de moral vale como que realmente está teniendo momentos de aislamiento momentos un poco delicados y negativos es importante que cuando estamos momentos bajito necesitamos inmediatamente subir nuestra energía para que atragamos la buena suerte y la buena vibra recuerda que la actitud es muy importante pero se le ve que a nivel de trabajo aunque yo siento muchas a veces dificultades vale momentos en como que realmente tiene siempre muchos adversarios y muchas personas negativas a su alrededor vale presiento que realmente sobre todo la primera el primer semestre enero febrero marzo hasta mayo vale las cosas hasta ahí le van a ir bien incluso hasta junio vale julio agosto septiembre va a tener ahí tres meses un poquito delicados o sea yo presiento que realmente alguna cosa por ahí no van a estar como muy buenas en su momento vale yo creo que en sí es lo que quiere es un cambio y yo creo que como en noviembre octubre noviembre presiento como que él va a darnos una noticia yo presiento que realmente en el fondo alejandro fernández está en un momento de transición un momento en que quiere a lo mejor alejarse de los escenarios por un tiempo es se lo está pensando y está meditando qué es lo que hacer yo creo que finales de este 2018 posiblemente decida de alguna manera le veo como retirándose le veo como no estando prácticamente en plano o sea quiere decir el estrés las angustias problemas personales cosas que en un momento determinado le vayan a ocurrir donde todo este año puede hacer que decida alejarse de los escenarios por un tiempo así que pero bueno yo creo por eso va a apretar estos primeros seis meses vale y después de ahí a partir ya sabéis que desde finales de verano octubre noviembre esos tres meses serán muy decisivos y tomará cartas en el asunto así que ya sabéis que realmente bueno por lo menos seis meses va a tener buenos así que vamos a ver que los aproveche bien y si él decide en un momento determinado pues que necesita descansar o que necesitar pues retirarse bueno pues creo que también ahí estamos todos no los que le seguimos también a él pues para darle la buena energía y la buena vibra bueno es lo que mandamos siempre desde aquí bueno hasta aquí hemos llegado en esta predicción alejando fernández pero que realmente te haya gustado si ha sido así no desde compartirlo de suscribirte en el canal si no lo habías hecho y sobre todo si estás atravesando un mal momento y no sabes poner tirar ya sabes que me puedes mandar un whatsapp directamente al más 52 1 55 40 81 41 83 donde informaré cómo podemos trabajar juntos y siempre la actitud para ayudarte te mando muchos ahora de infinitos gracias por estar aquí te espero en el siguiente programa con tu amigo fernando javier causa espiritual